¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es el estatus del juego. La verdad es que sinceramente me lo han estado pidiendo en distintas ocasiones, en el cual pues bueno, la verdad yo siempre les comentaba que prefería evitar este tipo de temas. Más que nada porque últimamente de un tiempo para acá, la verdad me da muchísima hueva entrar en controversia, ya sea bien con críticas, con opiniones, con gente que opina diferente a lo que yo pienso. Bueno, así de simple, yo entiendo que de alguna manera todos pensamos diferente y que pues bueno, yo en lo personal respeto las opiniones, pero hay gente que realmente no respeta lo que yo opino. Y simplemente vienen a ofender y vienen a criticar y pues bueno, nada más vienen a abrir el hocico porque Dios se los dio. Entonces, pues bueno, la verdad chicos es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estatus que tiene el juego actualmente. Y es que la verdad ha habido muchísima mejoría en cuestión de varias cositas que han venido ya sea bien actualizando. Ojo chicos, lo que siempre decimos en el directo a veces, que le cargamos pila al juego, que le tiramos popó y todo ese rollo. Pues bueno, de alguna manera, digamos, bueno, yo desde mi punto de sarcasmo, por así decirlo, obviamente es como que dentro del coto vaya, ¿no? Pero sinceramente chicos, también me han venido haciendo una pregunta constantemente, que pues bueno, han dejado de jugar Raw Company hace pues ya bastantito tiempo. Y que pues bueno, ahora ya después de tiempo quieren volver a regresar y porque el juego y que porque esto y que el otro. Y que si yo he visto ya sea bien alguna mejoría dentro de lo que es el juego. Realmente esa pregunta que si me, o sea, que realmente me dan a mí, que si yo veo mejorías en el juego, pues obviamente no te podría yo decir como tal. Ya que yo si lo llevo jugando desde que salió, ¿vale? Yo llevo jugando desde que salió el juego, desde que fue el primer día. Desde que fue el primer y único día de la beta cerrada y luego al otro día ya salió beta abierta. Yo lo sigo, yo lo estoy jugando desde ese entonces. Además, a este juego yo le seguía la pista desde mucho antes de que saliera a la, digamos, desde que antes que existieran las betas. Yo ya le seguía la pista al juego, o sea, realmente siempre trataba de estar como que al pendiente. Porque era un juego que yo le veía futuro, que era un juego que realmente yo le veía mucho potencial. Y que, pues bueno, yo dije que cuando iba a salir ese juego yo lo iba a jugar porque se veía muy interesante. Además de que, pues bueno, ya sabía de por medio, ya sabía que el juego iba a traer lo que era un modo de demolición. O bueno, en este caso, pues yo lo veía como un modo de search and destroy, ¿no? Que es el de Call of Duty, que es precisamente, pues colocar la bomba y todo esto. Pero nunca me imaginé que realmente ese modo de juego fuera el modo principal de esta compañía, vaya, ¿no? De Raw Company. Porque, pues bueno, obviamente una cosa es Hyres Studios, ¿vale? Y otra cosa muy distinta que, pues bueno, la gente o desarrolladora del juego, pues sean esas personas que están detrás de Raw Company, ¿vale? Entonces, la cuestión chicos aquí es de que, pues bueno, obviamente yo todo lo que luego me agarro y digo del juego, pues obviamente a veces en ocasiones es en sentido de broma, es en sentido de coto, ¿vale? Pero sinceramente la gente que me llegaba a preguntar que si el juego ha sufrido cambios, pues no, realmente el juego no ha sufrido cambios. El juego sigue siendo el mismo, el mismo modo de asalto, el mismo modo de demolición, el mismo modo de strike out, el mismo modo de extracción. Y todos los que han venido saliendo, pues al final siguen siendo los mismos, no ha habido un cambio en el juego. ¿Que lo han mejorado? Bueno, eso es demasiado distinto. Ojo chicos, es que es muy importante a cómo formulan su pregunta. Y es lo que vuelvo a repetir, precisamente es de cómo poder hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Es como los tontos que nada más vienen y opinan porque, pues bueno, Dios les dio cico, güey. Entonces, realmente chicos, una cosa es ver si ha habido algún cambio en el juego, o sea, digamos, en el aspecto que se han cambiado el juego. Pues no, no lo han cambiado, sigue siendo el mismo Raw Company. Y otra pregunta muy distinta es que si lo han mejorado, ¿vale? Que si han mejorado el juego, o que si ha habido, no sé, algunas soluciones a los errores del juego que anteriormente tenían. Eso realmente es una pregunta a la cual sí podría yo tener una respuesta. Porque cada vez que me preguntaban algo, pues yo les decía, pues sí, no, no, no lo han cambiado. ¿O sigue siendo el mismo juego? ¿Han cambiado el juego? ¿Lo han cambiado? ¿Lo han cambiado aquí? ¿Lo han cambiado ahí? No, no lo han cambiado. ¿Siguen siendo los mismos mapas, los mismos mercenarios, los que van saliendo en Conce? Entonces, yo creo que la más bien la pregunta real que deberían de siempre hacerme sería es, ¿han mejorado el juego? ¿Lo han arreglado? ¿O han arreglado el juego? ¿Le han arreglado algo al juego en este tiempo? Ah, ¿verdad? Que es muy distinto. Entonces, vamos a hablar precisamente del estatus del juego, chicos. Pues bueno, los que ya llevamos un buen rato jugando, por lo menos yo ya llevo más de un año jugándolo. Que es como les vuelvo a comentar, básicamente fue desde que salió el primer y único día de la beta cerrada. Y al otro día salió la beta abierta y nos dieron la autorización de poder, ya sea bien de alguna manera, poder streamear lo que era el juego y empezar a subir contenido. ¿De acuerdo? Y eso porque yo mandé un correo, o no me acuerdo dónde les publiqué, creo que fue en Twitter, no me acuerdo sinceramente. Les había yo publicado que sí, pues bueno, ya podíamos empezar pues a crear contenido. Entonces, pues bueno, ellos respondieron que sí y entonces desde ese momento, ya de alguna manera, pues ya empezamos nosotros a crear contenido, ¿no? Ya después salió lo del partner y todo ese arroyo. Ya saben que a mí el partner me suda a los de abajo, sinceramente. Ya saben que a mí el partner me suda a los de abajo. Entonces, bueno, la gente que ahí estuvo pidiendo el partner o que son partner, pues bueno, igual como siempre lo han dicho, bueno, yo como siempre lo he dicho, vaya, ¿no? O sea, a mí no me gusta andar de lambebotas con ningún videojuego, ni tampoco me gusta andar ahí como que queriendo quedar bien con el videojuego para ver qué más me dan, ¿no? La verdad es que no. Entonces, simplemente como yo hice lo de todos, metí mi solicitud y tan tan hasta ahí, ¿no? Y ese mismo día, como yo streamea bien Twitch, como yo hacía streaming en Twitch, pues obviamente luego luego me la rechazaron porque no había mucha gente viéndome en Twitch. Me pasé a YouTube y en el momento que me pasé a YouTube, obviamente tuve bastantita gente, gracias a Dios, obviamente, y gracias a todos los que me ven. Bien, tuve bastantita gente y pues bueno, obviamente ya tenía rechazada yo la solicitud, entonces la verdad es que a mí el partner me da igual, sinceramente, ¿no? A mí el partner me da igual y no me gusta andar de lambebotas con el juego, de que, ay, sí, ahora quieres, ahora sí quieres el partner, ¿no? No, la neta es que no lo quiero, me da igual. La verdad es de que me suda el partner. Pero bueno, vamos a ver, chicos, ya hablé mucho tiempo acerca del juego, ya le tiré un poquito, ¿no? Bueno, no le he tirado hate, sinceramente, no le he tirado hate. Bueno, en fin, la cuestión, chicos, es de que el juego ha mejorado, lo han arreglado, lo han mejorado bastante, sinceramente, lo han arreglado bastante. Hay que ser demasiado sinceros y hay que ser demasiados objetivos y la verdad es de que han arreglado muchos errores. Sí, yo lo sé, yo sé que todavía sigue habiendo bugs, yo sé que todavía sigue habiendo errores, yo sé que todavía sigue habiendo muchísimas cosas de las cuales, pues bueno, realmente no creo que no todos estemos muy de acuerdo. Sin embargo, pues bueno, obviamente ya yo creo que ya todos los que perdimos lana en el juego, pues obviamente ya de alguna manera, este, la verdad de alguna manera, pues bueno, ya, ya se nos pasó el coraje, ¿no? Porque pues eso de estar esperando a que te regalen las cosas se me hace muy mediocre, sinceramente, ¿no? Se me hace muy mediocre el estar esperando a que te regalen algo, la verdad, ¿no? Siendo que si lo tienes para poderlo comprar, lo compras y tan tan, te das el lujo y tan tan, entonces, sinceramente, eso como que estar esperando, obviamente no hablo en general, ¿de acuerdo? Obviamente no lo hablo en general, sino lo hablo en el aspecto de la gente que tiene para comprarlo o que tiene para comprar y que no quiere gastar, la verdad, a lo mejor porque les duele el codo o porque a lo mejor tienen prioridades, obviamente. Pero la gente que lo tiene lo compra y, pues bueno, de alguna manera eso de estar esperando a ver que te regalen algo, pues se me hace un poco, como que un poco mediocre, ¿no? La neta. Pero bueno, en fin, esos son otros temas, chicos. Lo importante y aquí lo único que importa es de que, que realmente sí han mejorado el juego, han mejorado bastante los errores. Yo lo sé, yo sé que han, este, bueno, que la última vez dijeron que iban a arreglar 50 errores de los 50, no sé qué arreglaron. Y, bueno, creo que nada más arreglaron dos y terminaron metiendo otros 50 errores, ¿no? Entonces, pero realmente, chicos, la verdad es de que lo han mejorado bastantes y no me van a dejar mentir porque ya es muy rara a la vez cuando te saca de la partida, ¿vale? Y lo digo yo, y lo digo yo, chicos, que yo juego desde la plataforma de GeForce Now, ¿vale? Y que a mí es muy, muy rara a la vez que me saca de una partida. Anteriormente, sí, no lo voy a negar que me sacaban a cada rato de las partidas. O sea, era tiro por viaje que me abandonaba, que, bueno, que tenía que abandonar partida porque, obviamente, los servidores andaban del nabo y todo este rollo, ¿no? Entonces, sinceramente, la verdad es de que ya arreglaron ese tipo de situaciones. Ya no te saca tan constantemente, o sea, sí te llega a sacar todavía, pero ya no es tan constante como antes. Además, deben de tomar en cuenta, chicos, que no siempre es culpa del juego, ¿de acuerdo? Y eso, ustedes, bueno, yo los he estado diciendo en cada uno de los directos, que a veces ya no es culpa del juego, sino a veces es el mismo internet que tenemos. Por ejemplo, yo en este caso que juego desde el GeForce Now, ustedes han visto que las veces que me desconectan han sido por culpa del GeForce Now, no porque mi internet esté fallando. Ahora, sí hay que reconocer que los servidores, hay unas partidas donde de plano te dan unos lagazos, pero impresionantes. O sea, hay de plano unos servidores donde vas todo el tiempo laggeado. Yo en ese aspecto, chicos, no podría quejarme tanto porque en el tiempo que llevo jugando, muy pocas veces me había pasado ese tipo de cosas, que tuviera demasiado lag. Digamos que de 10 partidas o 11 partidas que yo jugaba, por lo menos en 2, iba con un montón de lag. Sin embargo, yo nunca he dicho que eso es parte del juego, porque a lo mejor puede ser también nuestro internet, que esté lloviendo por donde vives. Y que de alguna manera, pues bueno, obviamente sí afecta, ¿no? O sea, obviamente sí afecta. Entonces, tampoco no es como que tengas la torre del internet al lado de tu casa y que aún así te esté fallando. Debes de tomar en cuenta los servidores que estás jugando, la región a la que perteneces y pues bueno, obviamente también el tipo de internet que tienes, ¿ok? Entonces, no todo es culpa del juego. O sea, yo no lo estoy defendiendo, porque ya saben que tampoco no lo defiendo al juego. Porque también le tiro popó cuando se debe, pero como siempre lo he dicho, así como le tiro popó cuando se debe, creo que también vale la pena felicitarlos cuando realmente se debe de hacer la felicitación y que la felicitación sea pública. Entonces, yo siempre lo he dicho. Y no me van a dejar mentir, porque en los directos siempre lo he dicho, chicos. Y en otros videos también lo he dicho, que hay que aplaudirles cuando realmente las cosas hacen bien, porque no nada más se trata de tirar hate. Entonces, realmente chicos, el juego lo han mejorado. Sinceramente, el juego lo han arreglado bastante a comparación de como cuando empezaron ya esas temporadas de la 1 o la 2, por ahí así. La verdad es de que lo han arreglado a lo que es a la fecha del día de hoy, ya pasando la temporada 3. Sí lo han arreglado bastante, sinceramente. Yo me he dado cuenta que sí lo han arreglado. Todavía faltan muchos errores, todavía faltan muchos bugs o muchos glitch que de repente si te sacan de dónde dices, ¡Hombre! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo fue que sucedió esto? Entonces, la verdad, confis, digo, para la gente que ya tiene mucho tiempo sin jugar el Raw Company, o para la gente que, no sé, que apenas va entrando al juego, la verdad es de que lo han arreglado bastante, ¿ok? Lo han arreglado bastante, creo que de alguna manera sí le han echado, pues, ganitas. Obviamente, de repente, como que le flojonean un rato, porque hemos visto que este pase de batalla que van a sacar de esta temporada, la verdad está muy triste, sinceramente. A mí se me hace de las temporadas, bueno, con decirles que no es de las peores, porque la peor fue la primera temporada que el pase de batalla estuvo de plano del navísimo, pero obviamente, pues, bueno, era la primera base haciendo pases de batalla y ese rollo, y, pues, bueno, obviamente lo han venido mejorando y luego otra vez vuelven a bajar, pero, bueno, este pase de batalla la verdad ha sido muy triste, pero, pues, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta que están trabajando a marchas forzadas, porque tienen que estar arreglando el juego, tienen que estar ahí viéndolo del pase de batalla, eventos, y todo lo que se viene, ya sea bien de Halloween, de Diciembre, de todas esas fechas, ¿no?, que son importantes, bueno, ya sea bien, que son importantes a nivel internacional. Entonces, sinceramente, chicos, hay que ser sinceros, y la verdad es de que el juego lo han arreglado bastante, ya no hay tantas desconexiones como antes, los AFK, sinceramente, los AFK, chicos, ya son muy, muy pocos, si ustedes se han dado cuenta, ya son AFK muy, muy pocos, y también, ya también son muy pocas la gente que termina abandonando partidas. La verdad es de que ha disminuido bastantísimo, señores, lo que son los jugadores AFK. Y muchos me van a decir, ¡ay, no es cierto!, porque a mí sí me siguen dando cada rato los AFK. Pues, qué raro, brother, no sé en qué región jugarás, porque yo, la verdad, en todas las partidas que llego jugando, la verdad es de que yo sí me he dado cuenta que ya hay muy, muy pocos AFK. Hay muy, muy pocos jugadores que o se salen de las partidas o los desconecta del servidor y se quedan AFK, y es cuando meten a los bots. Entonces, la verdad, chicos, siento yo que de alguna manera, sí lo han arreglado bastante. Realmente creo que, pues bueno, van así como que de menor a mayor, de repente como que sí dan el bajón, pero como que después de un rato se vuelven otra vez a recuperar. Entonces, sinceramente, chicos, hay que ser, hay que ser realistas y como puedo repetir, hay que ser objetivos y realmente reconocer que sí lo han estado arreglando, que sí le han estado metiendo mantenimiento. Y ahora con esto del matchmaking, señores, ahora con esto del matchmaking, que yo, la verdad, no le encuentro mucha diferencia, pero pues bueno, esperemos que realmente se vea en un tiempo más adelante, se vea que realmente sí funciona este matchmaking. Y como yo se lo había comentado anteriormente ahí a Cygnus, ¿no? Se lo había comentado, este, que pues bueno, esto se va a ver más que nada en las partidas de demolición, que es donde realmente se, este, te mete con jugadores de nivel 1 y ya siendo tu nivel 30, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo. Entonces, la verdad, chicos, para mí el estatus del juego ahorita, digamos que es un estatus como medio, ¿vale? Está así como que entre todavía medio fallando, pero ya va mejorando, ¿ok? Todavía no es el juego perfecto, no hay juego perfecto, ¿vale? No hay matchmaking perfecto, pero por lo menos el juego ya va mejorando y cada vez vamos teniendo menos errores, vamos teniendo lo que son menos, este, menos abandonos y menos AFK, ¿ok? Entonces, pues bueno, de todas maneras, chicos, ya saben que me gusta leer sus opiniones y comentarios en la parte de aquí abajo y como lo vuelvo a repetir, desde mucho antes, que siempre les decía, si vas a hacer un comentario, hazlo con respeto, si realmente quieres que te respeten, ¿ok? No seas como los inútiles que nada más vienen a tragar, ¿cómo se llama? A comentar pura estupidez, nada más porque no les prestan atención en sus casas, ¿ok? Así es de que, pues bueno, chicos, con esto concluimos el videito y el resultado final del estatus es medio. El estatus final del juego es medio, tal vez le falta arreglar bastantes cositas, pero por lo menos ya es un poquito más jugable que otras veces. Muy bien, así es de que, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este videito, espero que les haya funcionado. De todas maneras, saben que yo me la paso súper chido jugando todavía Raw Company, sin embargo, esto no... a ver otros juegos como Apex Legends, Rainbow Six y que bien, que bueno, que bueno, que Apex Legends viene con todo, señores. Pero bueno, ese es otro tema, chicos. Así es de que, pues bueno, ya saben, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay o videito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team! No olvides dejar ese like. No olvides dejar ese like. todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo, el videito más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo, recomendado obviamente por tu servilleta al Chavit. Así es de que, espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team!